Samsung Electronics presentó su reloj Galaxy Gear durante la Feria de Tecnología FIA en Berlín, Alemania, el cual tiene una pantalla Super AMOLED de 1.63 pulgadas y una batería diseñada para durar 25 horas con disponibilidad en 6 colores. El reloj inteligente estará sincronizado con la nueva Galaxy Note 3. Al recibir una llamada, solo será necesario llevar una mano a la oreja para que el Galaxy Gear conteste. Todo esto pensando en todas las personalidades de los usuarios y de tomar ventaja frente a otros rivales como Apple. Con su cámara Memographer se podrán tomar memos visuales para después compartirlos en redes sociales en segundos. Tanto el Galaxy Gear y la Galaxy Note 3 estarán disponibles a partir del 25 de septiembre en 149 países, aunque aún no se confirma su fecha de lanzamiento en México. En cuanto al precio, hasta el momento, Samsung ha revelado que su reloj inteligente costará $299 dólares. La feria dedicada al sector de la electrónica abrió AllSures puertas a fin de mostrar los avances técnicos, encabezada por televisores con una resolución HD multiplicada por 4 y conectados en red. Con información de agencias, El Economista TV.